vamos a seguir descarando la vaca y le vamos a poner a estos vídeos vaca descarada y a mí que me importa que te mueras de la rabia al escucharme vieja ridícula los vídeos que te escucharon anteriormente yo estoy encarando una vieja sinvergüenza descarada porque no tiene otro otro nombre e la gente cuando cuando quieren lavarse las manos piensan que es fácil cuando hay cuando hay pruebas de toda la basura que han hecho y en este caso de estos vídeos que ustedes están escuchando porque me gustan las cosas claras estamos estoy descarando a una mujer que me vinieron a decir de que ella se cree la muy en la muy cabrona de aquí de esta plataforma es una misma es una mujer de españa españa la española que se cree mucho se cree que sólo ella puede se cree que sólo ella las puede y se cree mucho para intimidar a la gente pero conmigo se jodió y mis vídeos le arden y sabe por qué le arden porque me mandaron una captura donde está diciendo ah pero pero tú este vas a los a los vídeos de ella a des a decirle estoy contigo al millón y allí está hablando de mí está insultándome y eso sabes que vieja ridícula hija de tu puta madre me hace hablar más claro porque yo sé que me vienes a ver mi vídeo vieja puta muerta de hambre estás acostumbrada a manipular la gente estás acostumbrada a hacer lo que quieres con la gente pero conmigo te chingaste tu madre porque conmigo no te metas vieja puta loca le dijo esta vieja ridícula de quien le vengo platicando a don luis que ella no tuvo nada que ver con la muerte de caroline tal vez no tuvo nada que ver con la muerte pero si tuvo mucho que ver en que la hicieron llorar le hicieron desprecio en el en vivo de ella la trataron como perro la pobre señora cuando ella andaba buscando por lo menos un consejo por lo menos que la escucharan y nadie nadie lo hizo lejos de eso se burlaron de ella y también le dijo a don luis de que como oigan bien porque lo que yo analizo en este caso es que la vaca quiere que don luis el señor del canal familia herrera se tire contra nosotros y le quiere meter puras mentiras para que él después piense que nosotros somos malas personas le dijo le dijo que notirrancho había dicho de que quería la cabeza de las niñas cuando es puras mentiras y eso es lo que voy a tocar en este tema en este video don luis es un señor que para mi mis respetos como siempre yo he dicho también de don epifanio mi respeto para ustedes porque trabajan muy bien ganando el pan de cada día no andan prestando dinero a nadie no andan estafando a nadie no andan robando a nadie aquí en esta plataforma se ganan su dinero muy bien y muy muy costoso les cuesta ganar su dinero pero en este caso la vaca para ganarse el apoyo de don luis le miente porque le está queriendo me poner en contra a notirrancho que ella que él dijo que quería la cabeza de las niñas y eso es puras mentiras lo hace para querer tirar tirarle encima que ver sabes que es lo que busca para acá ver pelear a don luis contra notirrancho pero no lo vas a lograr porque don luis no es español don luis es es centroamericano y la gente de centroamérica son muchas personas son de palabra no son doble cara como vos ridícula no le mientas notirrancho nunca ha dicho eso muéstrale pruebas como te dijo la esposa me gustó porque me mandaron una captura donde la esposa de don luis le dice a la vaca mándame esas pruebas de eso que está diciendo que notirrancho dijo ok ahora ustedes van a decir y doña rosy de quien está hablando estoy hablando de una vieja ridícula de españa que está queriendo tirarlos encima a nosotros a don epifanio y a notirrancho un señor que mi respeto para nosotros para él mi respeto para él porque él en otras palabras vive una segunda oportunidad y lo que está buscando esta vaca es alterarle las células a don luis porque eso es lo que a ella le gusta ella se ríe cuando se da cuenta que la gente está en problemas que la gente está enferma que la gente está mal eso es lo que a ella le encanta saber y se burla después de la gente porque porque te lavas las manos cuando sos culpable no mientas y no le mientas a don luis mentirosa ay tú sabes tú apoyas a la gente cuando ves que está hablando de mí te arde en mi video vieja puta y te voy a seguir tirando ridícula mentirosa no le mientas a don luis desgraciada vos sabes muy bien que don luis sabe y la esposa que los trataste mal y yo tengo las pruebas que dijiste que don luis querían prostituir a judicita lo dijiste vos perdón pero eso ya lo dijiste ya hiciste el daño el daño ya está hecho eso hubieras visto desde el principio si querías apoyo de la gente andar tu cola enrollada y no andar metiéndola donde no te importa trataste a la esposa de don luis como una vieja panzona fea y vos sos peor pero en este video mi gente lo que yo quiero darles a entender es que no me gusta la mentira porque me mandaron muchas capturas que la vaca una vieja ridícula de españa le miente a don luis solo para que él ya no los apoye a nosotros y yo voy a defender a don luis que no le haga caso que no le que no le que la ignore porque ella lo que anda buscando es alterarle las células para después burlarse de él que él está en el hospital no le haga caso don luis usted sigue su vida adelante usted no le haga caso ella no es no lo manda usted apoya a quien usted quiera así es que mi gente da coraje sign da coraje ver esta gente pendeja que está en esta plataforma solo haciendo daño como la vaca y la sovaca no le mientas a don luis vieja hipócrita doble cara tú un día le hiciste daño y esa es tu verdad vieja punta y a mí me van a escuchar porque a mí no me gusta la mentira yo apoyo la verdad y no la mentira así es que no le mientas a don luis vieja desgraciada y me vas a seguir escuchando vaca hija de tu puta madre